Cuando me vaya en la noche y vuelvo en la mañana, no digan nada Yo quiero que no le guste que tome, se quede callado No digan nada, quiero amar, quiero digan nada Ya no hables más, sigan un beso Llegó la hora del beso Llegamos como un beso rezagando a tu cara Ya somos de las que se llaman Así es tu cara Vuelta out, ya son las dos de las mamas Eh, ponme up to baby Te paso un pito pa' caer, me hate it No se me la te vayas, me llorás Y se me vayas